Quiero continuar analizando este versículo y he dejado pendiente algo sobre estas tres circunstancias que nos encontramos acá. Y quiero explicar un poco sobre estas tres preposiciones que tenemos acá, porque es muy importante entender la preposición, porque la preposición lo que hace es crear una relación entre dos palabras. Establece una relación y marca una circunstancia, va a marcar una circunstancia ahí. Entonces vamos a conocer cada una de estas preposiciones. La primera que tenemos es la preposición que solo rige genitivo. Luego vamos a tener la pros, que si bien es cierto rige los tres casos, generalmente un 99% o más solo rige acusativo. Y luego tenemos día, la preposición día, que va a regir genitivo. En este caso, también rige acusativo, pero en este caso va a regir genitivo. Bien. Entonces, voy a tratar de explicar gráficamente la preposición para poder entender qué es él. Él es una preposición que indica que algo está adentro, en la profundidad y sale. Y eso sale a proyectarse a un objetivo. Básicamente eso es. Es algo que sale de la parte de adentro y se proyecta. Pero se proyecta hacia un objetivo. Es muy importante porque casi siempre cuando hablamos de él, solo entendemos que es algo que sale. Pero en realidad es algo que se proyecta hacia un objetivo. Básicamente esa es la idea de él. Prost. Si este movimiento es del interior hacia afuera, la idea de Prost es un movimiento que se dirige hacia un objetivo. Y generalmente traducimos como hacia. Indicando que es un movimiento hacia. Donde obviamente va a haber algún tipo de reacción de parte de este objetivo. En el caso del día, básicamente podemos hacerlo en el sentido que es algo que cruza de lado a lado. Para eso haríamos un círculo y hablaríamos de algo que cruza de lado a lado. A través de, como si fuera un canal que cruza. Así que entonces, básicamente esta es la idea que tenemos gráficamente en cada una de esas preposiciones. Entonces, ya teniendo más o menos una idea de cada una de ellas. Vamos a explicar el sentido que tiene o la relación que está creando acá. Dice, dice el versículo. Habiendo sido justificados. Vamos a dejar fuera por el momento aquí la conjunción. Que no se nos atraviese. Habiendo sido justificados. Por causa de la fe. O a causa de la fe. Entonces, él le estamos dando el sentido de causa. Y la causa es algo que se origina. Que origina algo. Entonces, de ahí es donde sacamos el sentido de causa. De manera, algunos, como el señor Francisco de la Cuella traduce a base de la fe. A base de la fe. Bueno, sabemos que la base está en la parte de adentro y es lo que da soporte. Así que la idea, habría que ponernos de acuerdo de pronto en cuál es el sentido exactamente en este caso. Entonces, a base de la fe. La preposición, digamos que la preposición es el movimiento. Entonces, si la fe, a base de la fe. La fe sería esta base. Y esta base es la donde se apoya. Se apoyaría en este caso nuestra justificación. Bien. Pero vamos a traducirlo por causa. Lo dejaríamos hasta ahí, en cuanto a E. Pero no olvidemos que PISTEOS es estar en A en genitivo. Entonces, sería por causa de, en este caso, la fe. O de fe. Estaría indicando entonces este genitivo un genitivo de origen. Este es el sentido que tiene. ¿Ok? Entonces, de la fe. Es de la fe. Y aquí, de la fe. Es de la fe. El producto de la fe. Va a ser nuestra justicia. El resultado que vamos a obtener es justicia, justificación, a base de la fe, apoyándonos en la fe, o con el sentido de causa, que es el que origina, el que produce la posibilidad de nuestra justificación. Bien. Vamos a ver ahora el otro que es PROS. Y dice, dice la palabra, dice que, habiendo sido justificados, pues, por la fe, paz tenemos para con Dios. Este PROS, para, el PROS, dijimos que hace, se refiere a un objetivo. En este caso, el objetivo sería Dios. Así que PROS, el sentido que tiene PROS es, respecto a la persona de Dios. O sea, sería PROS y significaría, podríamos decir, con respecto a, en este caso, Dios. Con respecto a Dios. En lo que concierne a Dios. En lo que tiene que ver con Dios. PROS, muchas veces es traducido como CON. En este caso, para CON, y el CON, nos está bien indicando, asociación. Y esto a la vez, proximidad. En realidad, lo que nos está hablando aquí es, de la importancia de acercarnos a Dios. Entonces, dice que es, habiendo sido justificados por la fe, paz tenemos para con Dios. O sea, esta justificación, que es por medio de la fe, me permite tener paz con Dios. Me permite una proximidad con Dios. Una cercanía con Dios. Porque, en realidad, PROS, lo que está haciendo este movimiento es, acercándose, aproximándose a Dios. Ese es en el caso de PROS. Después dice que, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que día, significa a través, como que, como que está cruzando algo. Como haciendo un canal, prácticamente. Este canal es Jesucristo. Este canal es Jesucristo. O sea, es a través de Él, y por medio de Él. Como si Él fuera un puente, como si Él fuera un puente, que conecta al hombre con Dios. Y entonces, Él es nuestra, no solamente es nuestra justicia, si también es nuestra paz. Entonces, es, lo que significa por medio, es por la instrumentalidad. Por, digamos, el beneficio, no. Por medio de su agencia, por su agencia mediadora. Por el trabajo que Él realiza, por la obra que Él hizo. Entonces, es evidente que nosotros transitamos, podemos pasar al otro lado, a través de Jesucristo. Porque es el medio, es el conducto, es el puente, es el canal, el canal para pasar a Dios. Él es el que nos fabricó, nos construyó, la vía, el camino, el puente para llegar a Dios.